Inicio con esta gran lucha de esta noche No van a ser todas las que fueron Que si no me equivoco Alberto Igual tú me corriges Creo que fueron 6 y una más Así que fueron 6 y una Una lucha de regalo para toda la afición Para todos los de la arena GDLC Que aquí vemos llegando a este Que es el francotirador Aquí viene haciéndose acompañar De estos grandes luchadores Que ahora sí el luchador del barrio Willy Banderas Ahí estamos viendo a Willy Banderas ingresando al cuadrilátero Con ese estilo, con ese flow Como siempre sorprendiendo Al público ídolo de ídolos Al momento de que pisa cada arena Recordando que este luchador Joven luchador Es como coach Ahí en la arena tanaltecas Pero hoy por hoy nos vamos a centrar aquí A lo que nos está dando corazón de lucha Ahí estamos viendo a Macabre Ahora sí que el de la nueva fe Está llegando y sé bienvenido a la nueva fe Hijo Así es, así que no se arrepientan Y no crean en el Ya saben qué Así que venga con esta gran lucha Que viene llegando El líder de la nueva fe Ahí estamos viendo al líder Al mero mero Al mismo Macabre Y pues nada Ahí estamos viendo las entradas Y nada más y menos Nos está acompañando también El buen host Daniels Muchísimas gracias Así es como iniciamos Este gran evento De lucha libre Y recordarles Que las primeras luchas Que tuvimos Pequeño Celestial O Black Dynamo También que se presentaron En este cartel Y también la lucha Donde se presentó Sexy Chona También Chris Que se presentó En esta lucha Van a estar Nada más y menos Estas dos luchas Que fueron principales De este cartel A través de YouTube Ahí pueden encontrar Ya oficialmente Esas dos luchas Que estuvieron En este cartel De lucha libre Corazón de lucha Así es En lucha libre Y recordarles Que estamos a través Del chat en vivo Y que más Usted puede comentar Desde que lugar O que lugar De la República Mexicana Nos está acompañando Y ya tenemos Algunos comentarios Aquí está comentando Pásalos Charboy dice Soy fan del Sniper Lucy Cuevas Dice Un saludo cordial Desde Chalco Estado de México Bendiciones Mario Albertito Jovencito Nos está viendo Villarriaga Charboy también Nos está viendo Y Charboy dice Nada más y menos Arriba los zorros Del Atlas Saludos De Gambán Tejas Y también Kitty Van Dice saludos Para Celestial Ya ocho días Ocho días Oye y aquí Dice Ese güey Se ve Que mata Gente de un madrazo Ah caray Pues se refiere Al Sniper Verdad No más Como tan solo Estamos iniciando Muy buen Jos Daniel Ahí estamos viendo Las acciones Arriba del cuadrilátero Desde la cámara panorámica Ahí estamos viendo Como Macabre Está atacando rápidamente Hacia las piernas Del mismo Sniper El francotirador El as de ases Ahí estamos viendo Como toma la ventaja En esta postura Así es como tan solo Cambia la posición Cambia La misma situación Hacia el mismo Macabre Ahí lo está castigando Ahora sí que Ahora sí que le está batallando A estos inicios Este que es Macabre Pero sale con esas patadas Y ahora sí que lo deja Tambaleando en la ceja del rey Ahí entre las cuerdas Este que es El francotirador Que ahora sí que ya se conocen Vienen de la arena Jalisco Ambos gladiadores Ahí van nuevamente Con la toma del referee Y aquí vemos inmediatamente También como Trata de aplicar Movimientos espectaculares Uno de los luchadores Que ya son Concentrados aquí En lucha libre En la ciudad de Guajajara El mismo Macabre Tratando de dominar Al mismo Sniper Ahora sí Al francotirador De la lucha libre Ahí lo llega Conto Riquete El mismo Sniper Dominando muy bien A la perfección Hasta el mismo Macabre Y madre mía Como están viendo Este castigo Creo que vamos a ver Que va a suceder Sniper Uno de los luchadores Que están consolidados En lucha tan Y Charway dice Cocu le gana Pues la verdad De eso no lo niego Pero ahorita Por el momento Esto es lucha ¿Sí o no Alberto? Así salimos De esto lucha Ese Charway Hay que enseñarle De lucha libre Porque aquí El único chingón Es Macabre Así es Sí, sí, sí Macabre es uno de los mejores Un luchador Que se va a enfrentar Próximamente A Eclipse Cabellera contra Cabellera Vamos a ver Cómo trata de presionar Presiona duramente Ahí los lleva también A Sniper No afloja un poquito Los movimientos El mismo Macabre Trata de dominar muy bien Escapa Variante de los movimientos El mismo Macabre Y Sniper Y en condición de lucha Ambos se conocen bien Y como han dicho Muchos en ocasiones El mismo alumno Supera al maestro Ahí estamos viendo Cómo tan solo Se está dando ese relevo Meonjos Daniels Ahí estamos viendo Cómo rápidamente El mismo Willy Banderas Está dándole La bienvenida ¿Verdad? Así es Así que el luchador del barrio La la bienvenida Se vende para acá Acá te espero muñeco Aquí vas a ver Lo que traigo ahorita Sí, el mismo Cartabrava Junior El poder del norte Este luchador Que se ha enfrentado A uno de los familiares De los Dinamita Este luchador Que no le teme a nadie Vamos a ver Qué va a suceder Porque sabemos Que Cartabrava Junior Uno de los luchadores Muy recios En lucha libre Blanquistela Abriones Nos está viendo Gaitán En esta transmisión Nos regala un like Con gorrita Y con lentecitos Muchísimas gracias Por esa reacción Un saludo Un fuerte abrazo Ahí estamos viendo Hoy por hoy Como estamos Willy Banderas Dando Iniciando con ese Con esa orquesta De aplausos Para poder arrancar Rápidamente con estas acciones Con esta lucha Mano a mano Ahí estamos viendo Como tan solo Willy Banderas Ataca hacia el abdomen Del mismo Lo está llevando Con ese juego de cuerdas Ve la agilidad Que se está cargando Como pasa por encima de él Ve como tan solo Lo acaba de sorprender Se desliza un poco No pasa nada Una vez más Ahora sí que lo eleva Y lo sorprende Con ese enganche Pero ve como tan solo Se detiene Pero no fue suficiente Por lo que lo derriba Con esa tacleada Hace lo de arriba Y nuevamente lo lleva Con ese Ahora sí con ese Mortal esa patada Al rostro Lo deja tamaleando En las cuerdas Este que es Willy Banderas A este cartabraba Y va con ese tanguito Y lo saca nuevamente Del ring Entra ese que se ve Una hiperalquita Pero lo esquiva Con esas tijeras Este cartabraba Junior Ese cartabraba Junior Está maldito Creo que ¿Qué está pasando? Miren nomás El caos que están haciendo Sillaso Que le acaban de estrellar Ve tremendo Sillaso Que le acaba de dar Muy bien Joss Daniels Así es como tan solo El público Se acaba de prender El público Acaba de encenderse Ahí estamos viendo Arriba del cuadrilátero El mismo hipócrita Pero ve como tan solo Estamos viendo Imágenes Pues nada Hoy por hoy Ahora sí que Continuamos con esta lucha Así es continuamos Y el refri Ya está dándoles El conteo Para que ingresen Arriba del rino O declara esto Como empate Ya que ambos Ambos luchadores Ahora sí que los cuatro Están abajo del rin Y ninguno Ha podido subir Espararemos Que nuestro camarógrafo Trate de llevarnos Imágenes más especiales A la administración De lucha libre Sí ahora sí que estamos viendo Cómo acaban de regresar Después de lo sucedido Mi buen José Daniels Lo están llevando Ahí al esquinero El mismo Macabre Ahí estamos viendo Cómo lo está pasando De costa a costa Lo recibe con ese lazo Lo están preparando Y ahí está Como tan solo Le va a dar segunda A Willy Banderas Rápidamente ataca Con esas estacas Hacia todo el pecho Esas patadas En el pecho Sobre Macabre Que pocas veces Lo vimos Así que Que batallar Que sufrir Ahora sí que aquí Lo vemos Cómo lo están Masacrando Lo están Acribillando Entra Carta Brava Pero le mueven Las cuerdas Y ahora sí que Está sufriendo Este que es Macabre Y Carta Brava A manos de Willy Banderas Y Sniper Sí creo que sí Mientras tanto Recordarles que estamos A través del chat En vivo En diferentes plataformas Nada más y menos Y recordarles que Asistan a estos eventos De lucha libre Porque nos acabamos De enterar Que corazón de lucha Próximamente va a traer A Penta El cero M El cero miedo De la lucha libre Ven nomás Próximamente Próximamente en mayo Para que estén al pendiente Y sobre todo Pues esto es posible Gracias a corazón de lucha Y grandes sorpresas Que se van a venir Este año dos mil veintidós Así para que estén pendientes Con grandes carteleras Grandes invitados Luchadores de Ahora sí que De talla internacional Y solo corazón de lucha Lo puede hacer posible Pero aquí vemos Como ya están Hasta con las sillas Ahí sobre la espalda Sobre el lomo De este que es Cartabrava Junior Sí, claro que sí Bomberos Ambos coordinación Lo lleva Si alona Lo vuelve a coordinar También Vea como tan solo Lo está posicionando Rápidamente Uno, dos Dice tres Número uno Número dos Pero vea como tan solo Willy Banderas Lo quiere hacer rendirse Hacia el mismo macabre Le está diciendo que sí Así es como tan solo Se está acabando Esta primera caída Oye, Emilio Emilio Alonso Dice saludo De Ciudad Juárez Chihuahua Maite Crew Dice Así es Vamos ahí Ahora sí que Los cumen Ahora sí que Lo que menciona Ahora sí que La afición Y esta primera caída Se ha estado terminando Y continuamos Con la segunda caída Porque esto sigue Sigue candente Sigue masacrando Hasta que es macabre Lo vuelvo a mencionar Una vez más Pocas veces Lo vemos Como lo masacran Como lo castigan Y aquí viene Hasta los mismos vestidores Ya casi se meten Ahora sí que A los mismos baños Y ya está corriendo Este cartabraba Pero aquí El francotirador Va por el Y se ven para acá Que esto Aún continúa Vemos como la afición En la descida está Ahora sí que Con todo Están con todos Inmediatamente Un sniper Que está buscando Algo más Un artefacto Que está buscando Lo está encontrando Al mismo sniper Y es una buena silla Que le va a estrear Duramente En ese chaleco Ahora sí Betito Sánchez Dice Excelente Esta transmisión Y vamos a ver Como el sniper Está cazando Su rival Ahora sí La persecución Se está llevando En esta lucha Miles de emociones Que estamos viviendo El público Muy dividido Creo que una lucha Que corazón de lucha Nos está presentando Si esta lucha Está siendo fenomenal Lo que viene Alberto Enrique Va a ser mejor Que todo Así es Se va a poner Más inarreciente Más candente Todo esto Pero aquí vemos Como este que es El luchador del barrio Lo lleva Ahora sí que A las cuerdas De la esquina Esto está En todos lados Vemos como Lo masaca Con la silla Ahí Entre las piernas Entre las Ahora sí que Los tobillos Este sniper Este francotirador Viene con toda No lo había visto Así El luchador De lucha time Que viene Parece que De Monterrey A dejar En alto Ahora sí que Lo que tiene Guadalajara La lucha En lucha libre Es de que Aquí le dice Aquí Parece que El luchador del barrio Quería volar No sé que es lo que Quiera hacer Pero Ahora sí que Parece que Pueden hacer Buena mancuerna Buena pareja Este que es Willy banderas Y el francotirador Sí Claro que sí Este mismo sniper Uno de los luchadores Que ganaban el tryout Junto con el mismo enviado El mismo Paimon Son de los luchadores Que han Sobresalido En Guadalajara Vemos como Estaría la macabre Duramente En esa silla Ha quedado Conmocionado Ahora sí Las condiciones Para la macabre El control 3 1 2 Y todavía Tiene vida El mismo macabre Está tratando De sobrevivir A los castigos De un sniper Y del mismo Banderas Que esta noche Están tratando De dominar A un Cartabrava Junior Tremendas patadas Voladoras No lo trata De esquivar Candado Que presiona Hacia la cabeza Del mismo Cartabrava Junior Y nos están informando Que ya se encuentra Nuestro compañero Rey Muerte Y yo Mike En las entrevistas En unos momentos más En un backstay Vamos a conocer Sobre esta transmisión Algunas reacciones De luchadores Sobre lo sucedido De las luchas Así es En unos momentos más Pero hoy por hoy Vamos a disfrutar De lo que estamos viendo En este momento Ahí estamos viendo Como macabre Lo están pasando Pero ve como Tan solo lo llevan Con saque de bandera Se defiende con esa Tacleada Toma la altura Sale con ese enganche Así es como tan solo Se están defendiendo Lo acaba de contraatacar Willy Banderas Llega con esa patada Así es como tan solo Lo está llevando A Cartabrava Lo esquiva Llega Ataca rápidamente Hacia las piernas Ahora si que lo trompica Y va con ese Con ese enganche A los pies Parece que va a ser Ahora si El llamado Hoyo negro Que la especialidad Que era De un Charlie Manson Vemos aquí En Cartabrava Juno Rápidamente se rinde Willy Banderas Un castigo dolorosísimo Que lo lleva A la rendición Oye ese hoyo negro TDT Que lo acaba de llevar Macabre Ahora si Hoyo negro y TDT Son los impactables De esta lucha Y así es como termina Se la llevan Esta victoria El vino macabre Y Cartabrava Junior Ahí estamos viendo Como les están levantando Los puños al cielo En símbolo de victoria De esta noche Esta sorpresa Que estamos viendo Hoy por hoy Desafortunadamente Pues el mismo Sniper Y Willy Banderas No se llevaron La victoria De esta noche Así parece que No se llevaron la victoria Parece que La victoria Ha apuntado Para otro lado Para líder De la nueva F Vemos Tremendos sillazos Sobre el rostro Este que es el francotirador Ahora es que traen A Willy Banderas Sobre las mismas Butacas Sobre las mismas sillas Así que Han cambiado De pareja Este Cartabrava Está continuando Con esto Esto es imperdonable Ahora sí que No entendemos Qué es lo que está sucediendo Sí creo que sí Vamos a ver Ahora sí Una lucha Que estamos viendo Que está siendo Muy recién Esta lucha Mientras tanto Banderas Lo están llevando Hoy La cerveza Que va a arrojar Eso es bendito Es bendito La misma cerveza Toma y daca Toma y daca Debajo el cuadrilátero Vemos Cómo se están enfrentando Están perdiendo Los atributos De luchadores Ahí estamos viendo Desde la cámara panorámica Las acciones Muy buen Joss Daniels No son Bastante Bastante claras Más sin embargo Estamos viendo Que el caos Se desató Abajo del cuadrilátero Todo un caos Esta lucha Ha estado emocionante De inicio a fin Parece que No han descansado Ni un segundo Se han estado dando Hasta con la cuchara De la cocina Estos cuatro gladiadores Y ya están Así que Más tranquilos Este que es Macabre Y este que es Carta Brava Esperando que A que ingresen Sus rivales Para seguirlos Y desmando Y castigando Y aplicando La del montonero Al dos contra uno Oye Si ustedes están viendo Esta función de lucha libre Que está siendo sensacional A través de este evento Transmitido Pues que más Asistan a los eventos De corazón de lucha Creanme Que van a ser Unos muy buenos Muy buenas Y excelentes también Así es Me van José Daniel Ahora si que Gracias por esa información Y hoy por hoy Estamos continuando Con esta lucha Y estamos viendo Como el mismo sniper Le acaban de quitar la pichera Y continúan con las acciones Llevándolo Hacia esas cuerdas Lo están llevando Resorteo claramente Los entran En el cuadrilátero Los sorprende Con esas patadas En cascada Parece que este Cartabrame Que habrá se conocían De tiempo Que han trabajado En conjunto Que están haciéndolo Muy bien Y ya traen Ahora si que Las mismas sillas Que sabrán No seas quien Para descansar O para que siga A sus rivales Cuidado Lo lleva en un modo de plancha Lo reciben las cuerdas Con esa contralona Y le hace ese Medio cangrejo Para darle Tremendos sillazos Sobre el rostro Sobre la humanidad De este que es El Willy Bandera Se lo lleva Al continuo de 3 1 2 Pero solamente 2 segundos Llega sniper Y rompe el conteo Sniper ha llegado Al rescate Tremenda filomena Lo acaba de conectar El mismo sniper Se ha quedado En contra De una macabre Inmediatamente Esquiva esa patada Vemos una vez más Lo retiene ahí Creo que se ha equivocado Muy bien macabre Vamos a ver Como lo lleva Oh Tremenda F5 Lo ha llevado Hacia la lona Vamos a ver Que sucede 1 2 Cuidadito Con carta brava Lo acaba de recibir Con ese sillazo Muy buen Josáne El Salberto Ahí estamos viendo Como acaba de reaccionar Imágenes más claras Arriba del cuadrilátero Perdón Ahí estamos viendo Como va directamente Hacia el mismo sniper Lo está levantando Una vez más Para pasarlo De costa a costa Ahí es como Tan solo le da Ese saque Bandera Celebra Sniper Pero no Porque carta blanca Lo acaba de recibir Con ese raquetazo Así lo recibe Con ese raquetazo Este carta brava Y los balesquineros Parecía que se iba A lanzar Pero rápidamente Reacciona Este que es el sniper Y lo va a llevar Pero se equivoca Cuidadito que hay Posiblemente Esas destacas Clevadas Al más Del perro aguayo Sí, creo que sí Este carta brava Junior Ha venido Con todo Vamos a ver Cómo va a culminar La lucha Carta brava Junior 1, 2 Casi termina Esta lucha Mientras tanto Creo que la está Defendiendo bien Esta lucha Está tratando De impedir Los castigos El mismo bandera Le está diciendo Métete con el luchador Del barrio Inmediatamente Ahí lo lleva Trata de derribar Muy bien Inmediatamente Tremendo Bloquea Ahora sí Pata de cabrito Dominando muy bien Viene banderas Inmediatamente Trata de dominar Como un gato En cuadrilátero Los estiena Ahora sí Busca ese pase De encima Esquina a esquina Costa a costa Bloquea pata Una vez más Lo vuelve a dominar Se equivoca Está buscando Ese giro Con TDT Lo consigue Giro con TDT Y lo lleva La luna Lo tapa Nuevamente 1, 2 Solamente 2 segundos Llega Macabre Para salvarlo Y lo va Parece que Lo quiere culminar Esto Lo lleva Con raquetazos Responde Este que es Willy Banderas Lo lleva Al esquinero Va con tremendo lazo Pero se equivoca Sale Esas patadas En cascada De Macabre Lo deja Tambayando el esquinero Que lo lleva Parece que Se trasvea Y lo va a llevar Con esas patadas En cascada Sobre el rostro De este que es Willy Banderas Buen domino de lucha 1, 2 Nada Creo que lo acaba Hasta el 100% La sangre Está híbrida Entre estos luchadores Mientras tanto Este Macabre Creo que se está enfrentando Con la nueva generación De lucha libre Que hoy vamos a ver Como Sniper Trata de dominar Al mismo Macabre Busca el pase Esquina a esquina De costa a costa Buscando Ese francotirador Avienta la bala No le encontró La bala Creo que la bala Hace de otro lado Lo acaba de sacar Del cuadrilátero José Daniels Así es como tan solo Sale entre segunda y tercera El público Se acaba de hacer Una vez más Hacia un lado No vaya a pasar algo malo Pero las acciones Continúan Arriba Del cuadrilátero Ve como tan solo Lo quiere tener Willy Banderas Le está reflejando La calidad Y los reflejos Que se carga Pero ve como tan solo Lo está dominando No se deja Ve como tan solo Lo acaba de sepultar Hacia su fracaso Y dice uno Dice dos Y dice número tres Ahí lo tiene Dice tres Esto se ha acabado Le cambia la relación Por pasiva Este que es Cartabrava Junior Parecía que Si iba a llevar la victoria El bando de Willy Banderas Pero se las voltean Y la victoria es para Cartabrava Junior Y un macabre Creo que esto ha sido Una lucha Tremendamente recia Mientras tanto Un Banderas Que ha quedado Conmocionado Creo que Fueron demasiadas variantes Que Cartabrava Junior Y Banderas Trataron de hacer Sobre el centro Mientras tanto Vemos como Cartabrava Junior Está celebrando Sniper tendido En el suelo Sepultado Entre las mismas sillas Los aficionados Le están dando Nada más y menos La razón A Cartabrava Junior Sobre esta lucha Y un sniper Que está Totalmente Desconcentrado Y no sabe Que sucedió Para mi fue una gran lucha De inicio a fin Una lucha Que merece ser Premiada con dinero Los cuatro luchadores Se entregaron Al máximo Aquí vemos Las reacciones De la afición Como están premiando Esta gran lucha Así es Me van Alberto Ojos dañes Pero bueno Vamos a guardar Silencio En unos momentos más Porque Hay unas palabras De la noche Madera Jara Como el elemento De la nuclear Esta noche Quiero reconocer A estos tres elementos Residencia Madera Jara A los nueve A los 15 La gran lucha De la muerte La gran lucha Que cantará A los niños Con el mocho Con el fruto En unidad Suya siendo En el libre Mártir Gracias por la Jara Mi reino Tuya Con el De la muerte Esta es lucha 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguran a chingar a sus manos de prucha revanchar! ¡Graconezco! ¡Ya le dije! ¡Reconezco la carnería de nuestras próximas arenas! ¡Parecian es que hay que formes, vamos a hacer una revancha! ¡Es lo que les parece a su arena para bajar a Cabrilleras... ¡Contra Cabrilleras! ¡Gracias! 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 ...lobows las cabelleras contra Macabre y Cartabraba Junior... Claro que sí, ya vieron que no necesitamos tele, también aquí en la arena mi casa, en la arena Jalisco, como lo es también la arena GDL y todas las arenas de aquí alrededor, tenemos talento, ya saben que podemos contra los de tele, con los que vengan papá, tenemos para darles. Sniper, uno de los tapatíos seleccionados en lucha time, demostrando y poniendo en alto la escuela de la arena Jalisco. Claro que sí, más que nada, la escuela tapatía, mi escuela de donde salí, Chucho García, René Carrillo, mi padre de polis y aquí estamos dándolo todo por todo. Sniper, retos para este año, para esta mitad de año que ya llevamos, retos que vienen para Sniper, planes. Los retos van a seguir saliendo, no te puedo decir, ahorita tengo este reto, hasta ahorita tengo. Si la gente, el promotor, quieren las cabelleras contra cabelleras, ahí estamos dispuestos yo y Willy para enfrentarnos también a ellos. Pero como te digo, no te puedo dar una fecha exacta de qué tenemos aquí, porque no, carnal, vamos todos, se va a ir fluyendo poco a poco. Gente de Guadalajara, sigan de cerca lo que es la trayectoria de Sniper, el francotirador tapatío, poniendo en alto el nombre de Jalisco y de la escuela de la arena Jalisco. Por lucha time, en Arenas GDL, Arenas Conaltecas, todo Guadalajara y donde venga Sniper, poniendo en alto todo lo que es Jalisco. Claro que sí, y no nomás Jalisco, se puede en todo el mundo y vamos, como te digo, vamos a dar el todo por el todo. De abajo, venimos picando desde abajo y vamos para arriba. Como lo es, ahora mi carnal Willy Banderas. Hoy se llevan la derrota, pero lanzas el reto de la revancha por las cabelleras con carta brava, demostrando por qué son de las cartas fuertes de Guadalajara. Así es papá, tú lo dijiste cabrón, esto no se puede quedar así. Que venga de paparrón diciendo que no, que la lucha, que nosotros, que esto, que el otro, la verdad sí, nos reconoció, pero el vato está exagerando con diciendo que vamos a venir, vamos a la madre. No, 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 esto no se puede quedar así. Estamos hechos fácil, mamá, estamos en, hemos enfrentado. Hemos estado en muchas ocasiones, hemos estado en muchas ocasiones, hemos estado en grandes componentes de la lucha recia, de la lucha extrema. Este canal no va a ser la excepción. Así es que, nada más sea cuestión de que pongan la fecha, aquí están los gallos de Guadalajara que les van a dar la madre. Muchas gracias por el espacio que nos brinda, un saludo para la gente que los sigue a través de CL11. Aunque sí, ahí estábamos, elección 11. ¡Ánimo! Gracias, CL11. Gracias. Muchas gracias, compártanlo, tenedle like. Ya saben, aquí Willy Banderas presente. ¡Willy! Buenas noches, nos encontramos de Arena GDL con el señor Carta Brava. Carta Brava, hoy llegas a Guadalajara, impones ley, derrotas a Willy Banderas. Así es, este, muy contento y feliz de presentarme por primera vez aquí en la Arena GDL. Y bueno, pues, siempre estamos dando golpes de autoridad donde quiera que nos paremos. Carta Brava, se lanza el reto por las cabelleras Willy Banderas, Carta Brava, ya sea en reto directo entre ustedes o te podría hacer solamente en parejas. Así es, yo se lo dije, está en su casa, la gente lo apoya y me gusta tener retos nuevos, enfrentarme a la gente con sangre nueva. Y bueno, vengo a su casa a demostrarle quién es el rudo más rudo y a dejarlo pelón. Carta Brava, la impresión que te llevas de tu experiencia aquí en Arena GDL, el público te acogió muy bien, te apoyaron. Se le voltearon incluso a la gente de aquí de Guadalajara, como los Willy Banderas, apoyado de Macabre, un consolidado de aquí de Guadalajara. Así es, estoy muy agradecido con toda la afición de Guadalajara. Y bueno, nos vemos pronto para seguir demostrando quién es el rudo más rudo. Muchas gracias Carta Brava por el espacio que le brindas al canal de C11 y esperemos verlo por aquí nuevamente pronto. Por un malo dios, por aquí nos vemos. Puro, ponerte, no. Puro, ponerte, no.